Alexandra Venturo revela que sufrió de depresión en varias oportunidades. La empresaria Alexandra Venturo siempre se mantiene muy activa en sus redes sociales, por lo que cada cierto tiempo decide responder algunas interrogantes de sus seguidores sobre su vida familiar sentimental y hasta personal. Y es así como la pareja de Rodrigo Cuba hizo esta dura confesión. ¿Alguna vez sufriste de depresión? Preguntó un seguidor en Instagram, tras ello la chef no dudó en responder. Sí, claro, más de una vez, la última que tuve fue depresión posparto, terrible pero real, se puede volver un círculo vicioso, por eso es demasiado importante buscar ayuda y tener una buena red de apoyo, reveló la empresaria. Recordemos que luego de dar a luz a su primera hija junto a Rodrigo Cuba, le afectó bastante el posparto y contó que decidió buscar ayuda. Rodrigo Cuba sorprende al darle de comer a su hijastra mientras Ale Venturo está ocupada y se refugia en sus hijas tras separación de Melida Paredes y Antonia Aranda. Rodrigo Gato Cuba nuevamente está en el ojo público luego que su expareja haya terminado su relación con el bailarín activador Antonia Aranda. Ante esto, Rodrigo Cuba no quiere opinar sobre el tema y decide mejor mostrarse dándole de comer a su hijastra mientras la empresaria Alexandra Venturo estaba en una cita médica. Acabo de darle de comer a la neverita. Aria, ¿el tren o el avión? ¿El tren o el avión? Ah, un tren. Su lentejota. Además, pasa tiempo con su hija mayor y cuenta los días para el cumpleaños de su segunda hija fruto de su relación con Ale Venturo. Última semana para cumplir un añito, un añito mi Guggies hermosa, feliz de verte crecer sana y fuerte fue el mensaje que Gato posteó en sus redes sociales. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. H Probleme agora. Chau. Música Chau. Música Música CC por Antarctica Films Argentina